Denuncian que hijos de mi trabajo tienen millonarios contratos con el gobierno. Los hijos de la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tendrían contratos en los Ministerios de Ciencia y Cultura. El concejal Andrés Barrios del Centro Democrático denunció que los dos hijos de la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, llamados Diego Alejandro Restrepo Ramírez y Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, tienen relaciones contractuales millonarias con el actual gobierno en los Ministerios de Ciencia y Cultura. Barrios señaló que Diego Alejandro Restrepo Ramírez de forma inicial figuró en el 2023 como director jurídico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEL y este año fue nombrado como nuevo jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ciencias. Por su parte, Diego Alejandro Restrepo Ramírez fue nombrado en el Ministerio de Cultura con un contrato de prestación de servicios de 127.680 millones de pesos, teniendo labores de apoyo a la gestión. Vuelve y juega una vez más la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Le tiene que dar explicaciones al país. No le bastó hacer que nombraran a su hijo, Diego Alejandro, en el Ministerio de Ciencia en un cargo directivo y con un salario básico mensual de 10 millones 262 mil 957 pesos, sin incluir prima técnica, viáticos y demás, sino que ahora la Ministra logra que su otro hijo, Álvaro Eduardo, tenga un contrato en el Ministerio de Cultura, por un valor de 127 millones 680 mil pesos, para apoyar unas supuestas alianzas estratégicas, señaló. El cabildante afirmó que esta es una grave situación de la que tiene que dar explicación la Ministra Ramírez. Yo quiero denunciar públicamente que la Ministra tiene los ministerios como bolsas de empleo y el nepotismo está rampante sin que nadie haga nada, y el gobierno que supuestamente dice abanderar la lucha contra la corrupción, se queda callado una vez más. El concejal representante del Centro Democrático dijo que es grave el panorama de las quejas de acoso laboral que siguen en el país, las cuales manifestó no son atendidas por el Ministerio de Trabajo. Con razón que no prosperan las quejas de acoso y maltrato laboral en las entidades, pues a la ministra le paga su silencio con favores y empleo para su familia, afirmó. Tras esta denuncia, desde la Oficina de Comunicación del Ministerio de Trabajo se afirmó que la titular de la cartera, Gloria Enés Ramírez, no se va a pronunciar al considerar que no hay nada ilegal en la contratación de sus hijos.